muy buenas a todos qué tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona shirobo edotensei así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un por me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis dicho ninja digamos que es el de esta temporada obviamente todo el mundo que pueda haber participado en dicho evento teniendo en cuenta que no pueden participar obviamente los servidores recientemente creados digamos que al menos para que sepáis el cómo funciona a partir de ahí obviamente sus habilidades cambian en función del número de estrellas que tengan pero en principio la descripción de la cual os voy a explicar es básicamente a de cuatro estrellas que es lo máximo en cuanto a habilidades se puede llegar a despertar en principio como ya decía su ninja que básicamente tiene su parte de daño pero su principal función es la de pegador obviamente en el punto en el que estamos no es de gran utilidad pero lo que son servidores o gente que hace muy poco que ha empezado a jugar y en principio no tiene muchos ninjas le puede hacer un apaño a partir de ahí vamos ya directamente a lo que es la exotrica que produce daños de tierra de forma segura por lo tanto da lo mismo si esquivan o no que no lo van a hacer y laceración al equipo enemigo acompañado de derribo adicional del objetivo seleccionado además de quedar incapacitado para recibir curación hasta el final del siguiente turno si el objetivo seleccionado tiene escudo este estabilidad inflinge descarga adicional al objetivo golpeado hasta el final del turno por lo tanto digamos que en el tema de la descarga ya lo explicamos en su momento y el tema de la laceración es básicamente que le reduce ese porcentaje de cura que puede llegar a recibir dicho ninja obviamente si además impedimos que pueda recibir curaciones digamos que puede hacer el apaño como ya decía en el tema del básico ataque enemigo frontal con cierta probabilidad de lanzar ataque seguido avanzado por tres y producir retrocesas que digamos que es un ataque básico de lo más normalito en esta ocasión tenemos lo que es el combo avanzado que se desecadena tras al menos 15 ataques seguidos ataca tres unidades al azar del equipo enemigo y produce daños de tierra además de retroceso a una unidad enemiga al azar puede realizarse como máximo dos veces cada turno y al lanzarlo girobo obtiene inmunidad a como hasta el final del turno por lo tanto digamos que aquí le metemos su parte de tanqueo en el tema de los pasivos al iniciar cada turno recupera un 12% de vida y aumenta un 40% el crítico hasta el final del turno como ya decía tiene también su parte de daño pero como ya decía su principal función es la de tanqueo y el último de las pasivas básicamente comienza a resucitar dos turnos después de al que muere tiene un 30% de vida y además cada vez que los ninjas del sonido del equipo aliado lanzan habilidades tipo esotérica ataque normal es decir básico o combo aumenta un 10% la defensa por lo tanto digamos que la mejor manera de poder aprovechar dicho ninja es equiparlo con ninjas del sonido ya depende de vosotros qué tipo de ninjas podemos llegar a utilizar en principio son habilidades similares a las de kidomaru uedo tensei que ya lo tuvimos hace poco así que digamos que no es muy distinto uno hace unas características otro tiene otras así que en principio podrían ir juntos sin ningún problema obviamente hay muchísimos ninjas mejores que ellos pero como ya decía ya va en función del roster que tengáis vosotros en vuestra cuenta así que en principio un poquito más simplemente comentar compartir dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que vemos en el siguiente vídeo chao chao